Esta situación se generó este viernes en Pérez Celedón, en el sector del Pocito. Un grupo de manifestantes, principalmente funcionarios del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, estaban participando de la huelga y bloquearon ese punto. Al parecer, un vehículo quiso quitarse a los manifestantes y abrir paso por el lugar. Tras el incidente, cuatro funcionarios identificados como Jacob Esquivel, Sebastián Gamboa, Walter Calderón y Óscar Macís, resultaron con heridas. Uno de ellos, Jacob, habló con SN Subnoticias e indicó. Estamos, como todo el pueblo de Costa Rica sabe, en una manifestación sana, pacífica, por todo el pueblo de Costa Rica, por todas las familias y todos nosotros, donde estamos en una manifestación. Estamos cerrando, bloqueando el puente del Pocito, donde estamos que nadie pasa, ni para adelante ni para atrás. Hay una fila de carros, estamos obstaculizando ahí el paso y se presenta un señor en un vehículo grande de cajón y a como entró, se capió toda la presa de carros que había y a como entró, siguió recto por el puente, atropellándonos más de cinco compañeros, nos levantó, íbamos guindándose en la tapa del motor del carro y donde prácticamente pasó todo el puente, más de la mitad, donde lo logramos parar. Todavía el individuo, donde yo le digo, caigo de la tapa del motor por el bumble, le digo, señor, no hay paso, me golpea, me da un golpe en la nariz, me saca la sangre, tras de todo eso nos agree, nos ofende, eso es una barbaridad, un abuso, un irrespeto, es una lucha sana, pacífica por todo el pueblo. En su caso, dijo que sufrió una herida bastante grande en la nariz. Me atropella, eso es una tentativa de homicidio, nos hubiera atropellado, matado a varios compañeros de la vía donde estamos manifestando sanamente, no estamos agrediendo a nadie, somos empleados públicos y estamos ahí con mucho respeto, donde el señor entra, nos atropella y tras de eso me agree, donde le digo yo, caballero, no hay paso, me atropella, somos humanos y se me alteró la sangre, obviamente, también me sacó la sangre de la nariz. Estos funcionarios fueron valorados en el IMSS. En el caso de Sebastián Gamboa, otro de los afectados, según la evaluación, se le pronosticó una lumbalgia leve post-trauma y se le incapacitó por cinco días. Estas personas además presentaron la denuncia respectiva en los tribunales de justicia. Al lugar se hicieron presentes tanto la Fuerza Pública como la Policía de Tránsito. Él arremete contra ellos. En la desesperación del momento, uno de los compañeros que está más afuera, donde ve que sus compañeros van en la tapa del vehículo, que los lleva sin previo aviso, él no dio tiempo de nada, pues toma una piedra, evidentemente, no tiramos la piedra, escondemos la mano, hay que apechugar, como decimos popularmente, y le tira la piedra al parabrisas para tratar de causar algún impacto emocional en el conductor y que se detenga porque va a matar a la gente que está ahí. No eran esos cuatro. El puente estaba lleno de funcionarios y de gente particular. Entonces, desde ese punto de vista, lo que intenta es salvaguardar la integridad física de las personas. Una legítima defensa. En realidad, lo que se da es una legítima defensa, porque no haber actuado de esa manera, yo no sé cuánto vale un parabrisas, pero mucho menos sé cuánto vale la vida de un puño de valientes personas que están ahí pacíficamente parados en un puente. Para este señor no vale la vida de la persona nada. Tras esta situación, quisimos conocer la posición del joven de apellido Cibaja, involucrado en el artercado. Sin embargo, se nos informó que por el momento no se referirían al asunto. ¡Gracias!